¡Mea! ¡Arriba, Gatine! Los Super Gatitos ya están aquí. ¿Vamos, Super Gatitos? Buscando nuevas aventuras. No se detengan. Ayudando a quien lo necesite. ¡Súper Gatitos, los necesito! Enfrentando a los villanos más malvados. Soy una villana. ¡Mega amante de los que soy! Eso no suena bien. ¡Super Gatitos! Nuevos episodios. Desde este lunes, 11 de la mañana, en Disney Junior. Disney Junior.